Y como era de esperarse, hoy también nos toca hablar sobre la nueva torre que se lanzó en Kingdom Rush Vengeance, llamada el Templo Chaolín. Pues bien, antes de comenzar quiero mencionarles que en este video vamos a hablar detalle a detalle sobre todas las características y habilidades que tenga dicha torre. Pues bien, aquí la tenemos, el Templo Chaolín, vamos a leer su descripción a ver que nos cuentan. Altamente entrenados en artes marciales y en los secretos de la energía interna. Los monjes de este templo han trascendido para usar sus habilidades por toda la eternidad. Vemos, como les dije en el anterior video, no hay que dejarse llevar por estas estadísticas, por estas barras. Debido a que cuando estás en la partida puede diferir un poco. Debido a que si acá nos dicen que es un daño bajo, quizás en la partida puede que resulte ser un poco alto, más que otras torres. Un par de incoherencias que quizás Ironhike en un futuro los arregle, pero bueno. Ahora, vemos que es una torre a distancia, al igual que los arqueros. Al principio puedes pensar que es una torre tipo cuartel, que va a generar soldados, pero no. Es una torre a distancia, pero que tiene una habilidad que suelta una unidad cuerpo a cuerpo. Eso sí, muy parecida a los, ¿cómo se llamaba esta torre? Perdón. Al arrecife de los profundos, como también, por aquí está la otra, el mausoleo espectral. Pues bien. ¿Qué más me queda de decir? Vamos a mencionar aquí sus habilidades que seguramente algunos de ustedes ya conocen. La primera, Monjes Chaolín. Llama a otro Monje Chaolín para luchar. Bueno, debo decirles que el máximo de monjes que puedes tener es hasta de 6. Acá tenemos la siguiente, León de la Abundancia. Esta habilidad en sí consiste en generarte un poco más de oro cuando los enemigos mueran dentro de su rango en un 10%. Sí, es en un 10%. Se puede considerar bien contra enemigos débiles, porque los fuertes vas a sufrir un poco para derrotarlas dentro de esa área. Y tenemos aquí al Guerrero Dragón. El legendario Guerrero Dragón a tu servicio. Pues bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, le quiero mostrar aquí las posibles combinaciones que vamos a hacer el día de hoy. Claro está. Para probar su efectividad de dicha torre. Pues bueno, en esta ocasión nos acompañará Mortemis. Ustedes ya lo conocen, gente. Pues bien. Empecemos. ¿En dónde? A ver, acá. Sí, aquí es. Bien, empecemos. Pues bien, ya estamos aquí. A ver, un momentito. Que venga Mortemis acá a acompañarnos. Y aquí pondremos a nuestro templo Cholín. Primero vamos a mostrarles cómo funciona. Para que vean todos los que tienen pensado comprarse y quizás no sepan cómo funciona. Aquí se lo vamos a mostrar paso a paso. Vamos a subir al máximo nivel. Nivel 5 de 9 de daño, pero al siguiente nivel 3 tiene 9 de 17, rango medio, como ven. Muy parecido al arquero sombrío. Y bien. Este es su máximo nivel. Tiene un daño de 14 a 26 puntos. Es un daño relativamente bajo, pero no tanto. Pero que te puede servir como apoyo a comunidades mágicas. Eso sí, eh. Debido a que suele aturdir, por así decirlo. O, bueno. Suele detener a las unidades. No los aturde. Los detiene por 0,1 segundos. O, sí, por ahí. Estaba entre 0,5 segundos. Entre 0,4. Algo por ahí está. Y bueno. Con tus unidades mágicas le vendría como anillo al dedo, gente. En serio que sí, eh. Por el daño físico que hace. Eh. Lo hace tanto a unidades terrestres como aéreas. Ya lo verán pronto. Que venga cualquier enemigo aéreo para que usted mismo lo vea. A ver, a ver, a ver. El león de la abundancia. Ahí está, como les dije. Genera un 10% más de oro. Pongámoslo aquí. Y cuando lo compras aquí te sale como una estatua. Ahí en el centro. Mola mucho. Vamos a comprar una de estas mejoras. Para tener cuatro monjes. Aunque debo decir que está un poco caro, eh. Eso sí, debo admitirlo. Está casi 300 monedas de oro. Sí te va a costar un poco subirlo a su máximo nivel para llevarlo a seis monjes. Pero bueno. Y aquí tenemos al guerrero dragón. Esto te va a pedirle perlas con los... Con las torres mágicas. Como dije en el anterior video de Dianjou. Parece que Ironhide se centró más en traernos torres de support. Por así decirlo. O de apoyo. Ya que en sí se necesitaba un poco de estas torres, eh. Para que complementen las capacidades de otras. Pues bien. Vamos a comprar al guerrero dragón. Él está aquí. Y vamos a ver también sus estadísticas. ¿Qué tal serán? Veamos. Tiene 520 de salud. Tiene bastante, por así decirlo. 40, 60 de daño. Tiene un daño elevado. Pero carece de armadura y de resistencia. Bueno. ¿Qué podemos decir? Va a ser... Es un buen tanque. Pero el problema. Como no tiene ni armadura ni resistencia. Fácilmente le van a quitar toda esa salud que tiene. Pero bueno. Lo mejor será que lo veamos con nuestros propios ojos. Así que. Empecemos. Bueno. Hasta que vengan. Vamos a poner a Mortemys por acá. Porque no queremos que interfiera con nuestra... Con nuestra observación. Pues bien, gente. Como ven. Ahí está en acción el templo Shaolin. Suele aturdir... Perdón. Detener a los enemigos por 0,5 segundos. Por así. Por ahí lo veo. 0,5 o 0,4. Pero sí suele ser útil con las torres cercanas a este templo. Ya que le va a venir como anillo al dedo. Les dije que es un buen soporte. Para detener. Además de que va a hacer daño físico. Ahí está Mortemys. Acabando con las sobras que dejaron los... Los Shaolin. Pues bien. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Nada mal. Por cierto. Me encanta el diseño. Eso sí que resaltar una vez más. El diseño del atarro me gustó mucho. Aunque me hubiese gustado más. Que al Guerrero Dragón le hayan puesto una línea de voz. Ya que cuando lo desplazas. No hace ningún sonido. Más que solamente escuchar el sonido de la banderita que suelta. No tiene nada. Es una pena. Me hubiese encantado que tenga alguna línea de voz. Sería magnífico. Pero qué se le va a hacer. Esperemos que más adelante se los ponga. Al igual que el mausoleo espectral. Como saben. El mausoleo tiene unas dos gárgolas. Que al desplazarlas... Perdón. Que al desplazarlas... Hablan. Tienen línea de voz. Bueno. Ahí está Mortems. Como siempre interfiriendo en nuestra observación. Ahí está. Pues como ven. Es una torre muy buena. Pero acompañada de otras. Mucho más. Ya que en sí. Si lo dejas sola. Puede que sea buena contra enemigos débiles. Pero con los que tienen armadura de una o más barras. Va a sufrir y mucho. No va a poder detenerlas a tiempo. Así que te recomiendo que siempre la acompañes con... Bueno. En mi caso yo siempre la voy a acompañar con torres mágicas. Ya que... Me va a salir muy efectivo eso. Bien. Vamos a comprar las dos mejoras de una vez. Al máximo ahora sí. Veamos qué tal es. Tenemos los seis monjes Shaolin. A nuestra disposición. Vamos a poner un lado a Mortemis. Para que no nos molesten sus zombies. Bien. Ahí vienen unos reclutes. Veamos. Veamos el potencial de esta torre muchachos. Ahí está. Así que seis... Seis guerreros Shaolin a la vez. Veamos qué tal se desenvuelve. Sin ayuda claro está. Pues como ven... Puede frenar hasta cierto punto a los enemigos. Pero no llegar a derribarlos por completo. Y eso que los enemigos que están enfrentando ahora mismo o los reclutas no tienen armadura. Pero estos soldados sí. Y como ven no les suele hacer mucho daño que digamos. ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno. Vamos a saltear esta torre una vez. Vamos a combinarla de una vez por todas con una torre más. ¿Con cuál será? A ver. Díganme. Bueno. La posible combinación que yo tenía para mostrarles a todos ustedes. Era esta de acá. Arrecife. Con el templo. ¿En qué consiste esto? Bueno. Como el templo tiene... Perdón. Me confundo cuando pronuncio aturdimiento. No es aturdimiento. Los detiene nada más. Los detiene por 0,5 segundos. Ahí sí está mejor. Ya. Bueno. La estrategia consiste en que como el templo puede detener a los enemigos por un tiempo. El arrecife va a aprovechar ese tiempo para infligir más daño. Además de que tiene a sus dos Red Spins. Que van a detener a los enemigos. Claro está. Junto también al Guerrero Dragón. Que es, por así decirlo, el tanque principal. Que nos apoyará en esta defensa. Pues bien. Acaba de meter estos refuerzos para que pueda curarse ese Guerrero Dragón. Ya que no está ahora mismo. Además de que el arrecife todavía está al nivel 3. Pronto lo subiremos al nivel 4. Claro está. Me parece que se le está complicando a nuestras torres. Pero no pasa nada. Acá arriba tenemos a Mortemis cuidando la retaguardia para que ni un enemigo se nos pase por encima. Ahí estamos viendo al Guerrero Dragón combatiendo contra el Capitán de las Tropas. Una pena que haya perdido contra este Capitán. Pero como les dije, ahí tenemos el arrecife. Ahora sí lo tenemos a buen nivel. Bueno, aquí van a entrar los Red Spins. Ah no, perdón. Se llamaban Green Fins. A ver, me suelo confundir. Ahora sí lo vamos a evolucionar con su skill. ¿Cómo se llamaba? Green Scale, creo. Perdón, me paro olvidando su nombre. Pues bien, ahí está. Ustedes juzgarán a lo que ven. Pero bueno, debo decir que esta combinación tal cual me parece muy bien. Para frenar a todos estos enemigos en especial con el Capitán de las Tropas. Que en sí suele tener una armadura altísima. Dos barras. Y bueno. Para todo el daño que acaban de hacerle. Me parece una buena opción para frenar a enemigos rápidamente. Ya que el costo en sí no es tan alto que digamos. El templo lo puede subir rápidamente al nivel 4. Pero lo que sí te va a causar problemas es su habilidad o su skill. De aumentar el número de monjes. Así que te recomendaría que lo trates de mejorar de a pocos. Que no te vayas a lo loco por así decirlo. Porque en sí mejorar hasta el máximo sin tener alguna tropa que te apoye. No va a servir de mucho que llegamos. Bien, 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 bien. Vamos a mover su skill de la red. Para que lancen a los enemigos. Por un tiempo así los aturde. Perdón, los aturdes no los detiene. Me confundo. Como ayer hicimos el video de Dian Jung con su aturdimiento. Se me ha pegado todavía. Aún no lo olvido. Pero bueno. Ahí los tenemos. El templo Chowling. Debo admitir que cuando tienes dos templos ahí sí está cheto, eh. Ahí sí que no los para nadie. Hay que tener cuidado por la retaguardia que ya están entrando. Muy bien. Debo mencionar también, gente, algo súper importante. El día de ayer acabo de conseguir al fin todos los logros de Kingdom Rush Vengeance. Uf. En sí me siento muy satisfecho de haberlos conseguido todos. En especial el último logro que de verdad me costó bastante conseguirlo. Y es el de Besna. El que te dice derrota 5.000 enemigos con la ulti de Besna. Bueno, la verdad no es muy complicado en sí. Ya que consiste en simplemente utilizarlo en varias partidas. Así que ya jugué la suficiente. Ahí como ven amigos. Ahí está la... Ahí está el fuerte del templo Chowling. Está atacando unidades aéreas. ¿Ven? Dan una especie de salto a esos halcones. Son halcones, ¿no? Águilas cazadoras. Miren, miren, miren. Miren bien. Vieron cómo saltan, ¿no? Una locura, eh. Una locura. Yo por primera vez, cuando lo vi por primera vez, de verdad me dio mucha gracia ver cómo saltaban estos guerreros. Ya que pensaba que solamente peleaban cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, comunidades terrestres. Pero cuando vi saltando de esa forma, me vi una grandiosa sorpresa. Bueno. Como ven, hemos tenido solamente dos torres al nivel 4 y... La verdad que no nos está yendo nada mal, ¿eh? El templo Chowling con el arrecife de los profundos. Listo. Y con Mortemis al fondo. Como tiene la habilidad de revivir a los muertos, a los enemigos, como zombies. Eso lo vuelve un excelente defensor. Ahí está, muy bien. Algo que hay que mencionar también es que Mortemis hace daño mágico, pero me parece extraño que aquí aparezca como daño físico. Otro error que hay en el juego que Ironhide debe arreglar ya. De por sí, porque suele confundir a veces, ¿eh? A veces suele ir a confusión de daño mágico con daño físico. Así que estaría genial que Ironhide llegue a arreglar estas cosas. Ya que el juego así tiene bastante tiempo, ¿eh? Y que sigue estos errores... ¿Qué se le va a hacer? Ahí está, gente. Como ven, nuestro pequeño ejército está haciéndole frente a todas estas tropas. A todos los reclutas de Dinirria, claro está. Pero aún así les cuesta, ¿eh? Son bastantes. Bueno, ahora sí tenemos los zombies de Mortemis. Para hacerle frente a todos estos reclutos. Bueno, parece que se nos van a ir unos cuantos, ¿eh? Y parece que murieron todas nuestras tropas por acá adelante. Bueno, que era de esperarse porque eran... Eran demasiados, ¿eh? Pero aún así hicieron un trabajo muy bueno. Bueno, vamos a comprar una nueva torre por acá. Quiero mostrarles otra combinación. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Primero déjenme acabar con estos payasos, con estos alestruces. Muy bien, ahora sí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde será? Por acá abajo. Muy bien. O por acá. A ver, a ver. No me decida, no me decida. Bueno, acá está. Vamos a hacer este de acá. Arrecife de los profundos... Perdón. El mausoleo espectral con el templo de Cholín. Aquí está el grandioso mausoleo. Y aquí está el templo a nivel 4 de una vez. A ver, nos quedan 10 corazones. Esto es malo, ¿eh? Como saben, estamos haciendo demostraciones. No estamos jugando en serio, gente. Así que no se vayan a sorprender. Bueno, en esta ocasión, el tanque, a comparación de la anterior estrategia, el tanque van a ser las gárgolas, ¿eh? Y nuestro guerrero dragón va a ir atrás, defendiendo la salida, claro está. Debido a que no tiene armadura. En cambio, las gárgolas tienen una alta armadura de dos barras. Muy buena, por cierto. Ahí estamos. Además, como el mausoleo tiene la habilidad de poseer a sus enemigos, nos vendría muy bien para retener por más tiempo a todos y así hacerle más daño todavía. Muy bien, aquí se queda el guerrero dragón. Me encanta ese nombre, me recuerda al Po de Kung Fu Panda. De la película, claro está. Ahora sí. Dudo mucho que estos enemigos logren pasar, ya que tenemos ahora sí una defensa impenetrable, por así decirlo. Aunque por acá faltan otras torres para seguir demostrándoles algunas otras combinaciones. Debo resaltar que el Templo Cholín destaca mucho cuando lo combinas con torres mágicas, ¿eh? Acuérdense que el daño que hace es físico, y eso complementa la falta de daño físico que tienen las torres mágicas. Combinarlas les viene como anillo al dedo, gente. En serio que sí. Ahí está. Estos payasos están convirtiendo a todos los reclutas en soldados. Así que solamente nos queda esperar a que pasen por ahí y se enfrenten a nuestros soldados floresta. O a nuestro ejército del mal. Veamos, veamos, veamos. Ojalá que sigan aguantando nuestras tropas, nuestras torres. Yo creo que sí, ¿eh? Como están las cosas, creo que sí lo aguantan. Y si ese no es el caso, tenemos a Mordemis para defender la salida. Pues bien, parece que sí, lo van a lograr. Mientras tanto vamos a poner aquí la siguiente estrategia. Bosque Putrefacto. Templo Cholín. Y Hostigadores de Elite. Esta me encanta, en serio, gente. Esta defensa de aquí, de estas tres torres, es brutalísima. Espero que sí, ¿eh? Ahí te lo van a ver. Vamos a poner orden aquí. Parece que se quieren entrar todos a nuestro territorio. Muy bien. Aquí esta gente quiere mostrarles esta combinación. Bosque Putrefacto. Bueno, aquí debo decirles que aquí el daño que vamos a hacer a los enemigos depende mucho de nuestros arqueros de... Perdón, arqueros, quise decir, hostigadores de Elite. Así que lo más recomendable aquí es mejorar las torres que tengan a su alrededor, que son el templo y el bosque putrefacto, claro está. Uy, parece que quieren entrar, ¿eh? No, no hay que dejarles, no hay que dejarles. Muy bien, hemos aguantado con las justas, parece que sí. Ya casi están todos derrotados por este lado. Muy bien, gente, aquí está. Vamos a seguir mejorando. Vamos a comprarle la niebla. Acuérdense que combinar la niebla de la desesperación junto con los hostigadores de Elite que tienen una alta evasión. Y además, comprarle la habilidad de puñalada trapera. Consiste que los hostigadores ahora contrarrestan en el siguiente ataque al esquivar un golpe cuerpo a cuerpo del enemigo e inflejen 10 a 15 daño. Máximo de 20 a 30. Esa habilidad junto con la niebla del bosque putrefacto estaría buenísima. Pero junto con el templo Cholín que tiene la habilidad de detener a los enemigos por 0,5 segundos... Uf, olvídense. Estos hostigadores sí están imparables junto con esta torre. Pero en un momento, además de que tiene al guerrero dragón, un tanque sin armadura creo que les está. Pero que les viene como anillo al dedo para que ellos puedan usar sus arcos sin ningún problema. Bueno, parece que están entrando demasiados. Hay que detenerlos como sea. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá que esto no se salga de control, gente. Vamos a limpiar toda esta zona con la ulti de Besnan, pero ahora está. Wow. Ni así hemos podido acabar con sus sellos, ¿eh? Son demasiados, son demasiados. Nos quedan tres corazones. Esto es malo. Vamos a ponernos acá unas minas terrestres por si acaso se nos escapa uno. Muy bien, gente. Aquí está la estrategia que les quería mostrar. Ya les compramos las flechas. Acuérdense que el bosque putrefacto puede generar trins, por lo que así van a retener por más tiempo a los enemigos. Ahí estamos. Oh, no. Si vienen, si vienen, si vienen por acá, ¿eh? Esto es malísimo, gente. Esto es malísimo. Vamos a curar a nuestras tropas para que no se nos mueran. Esta es la primera vez que suelo usar estos objetos. Ya que normalmente no suelo usarlos, ¿eh? Y ese objeto, ¿cómo se llama? Conjuro de rejuvenecimiento. Me ha gustado su efecto, ¿eh? Ahí está. Oye, me encanta este hechizo, ¿eh? Este objeto. Los cura por un tiempo. Me recuerda mucho a la habilidad de Dian Yu. Muy similar, en serio. Vamos a curarlo, vamos a curarlo. Muy bien, esta es la última ola, gente. Una pena que quería mostrarles más sobre este combo, que de verdad me encanta. Pero ya será en otro video. Parece que ya vamos a acabar el nivel. Vamos a poner a nuestro zombie. Uy, perdón, está la batería baja en mi celular. Veremos si podemos ganar este nivel. Bueno, bueno. Parece que lo hemos logrado con las justas. Aquí nos quedan unos últimos soldaditos más. Ya casi caen, ya casi caen. Estos, ¿cómo se llaman? Estos capitanes de las tropas suelen ser unos pesados, ¿eh? Tienen mucha salud y buena armadura. Pues bien, gente, lo hemos logrado. Aunque no hayamos sacado las tres estrellas, Nuestro objetivo principal era mostrarles cómo funcionaban en sí las torres nuevas que acaban de agregar Quindon Rouge Vengeance, que es el Templo Chaolín. Espero que les haya servido eso, ¿eh? Pues bien, gente. Respondiendo a la pregunta, ahora sí, de si vale la pena o no comprarse al Templo Chaolín, pues déjame decirte que sí, amigo, lo vale y por mucho. En un principio quizás pienses que no rinde mucho en el campo de batalla, pero en sí, la cosa aquí consiste en que debes combinarla con las demás torres. Por sí sola no puede hacer mucho, es cierto. Pero si lo combinas con otras torres mágicas como te mostré en el anterior momento, vas a ver su gran potencial. Claro que en esta ocasión se me fueron unos cuantos enemigos debido a que estaba haciendo una demostración, claro está. No estaba poniendo todas las torres en los lugares correspondientes, pero ya verás que si tú lo compras y lo pones a tu estilo o a tu manera, vas a ver que esta torre va a brillar, en serio que sí, ¿eh? Pues bueno, gente. Antes que nada también quiero decirle que el diseño de esta torre está hermosísimo, en especial el arte que le pusieron a esta torre, me encanta, en serio, ¿eh? Aunque, como les dije, no es una torre de cuartel, ¿eh? Tiene la habilidad para generar una unidad que detiene enemigos, sí, pero no es un cuartel, es una torre a distancia, o torre de arqueros, por así decirlo, para que lo conozcan mejor. Torre de arqueros o torre de distancia, ya que su principal fuerte es ataques a distancia, como les dije, tanto aéreos como terrestres. Pues bien, gente, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado el vídeo, y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo. Bye, cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!